Escenas de dolor vivieron los familiares y amigos de la pequeña de nueve años que falleció ahogada en medio de un accidente fluvial registrado el sábado en las aguas del río Magdalena. El cuerpo de la niña fue hallado en las últimas horas en una enramada en las aguas de la afluente. Según las informaciones conocidas por Enlace Noticias, la niña de nueve años había sido traída a la ciudad a una cita médica y cuando ella y su mamá se disponían a volver al corregimiento Ciénaga de Lopón, se registró el fatal suceso. La menor de nueve años, según sus familiares, era excelente estudiante. Este es el momento en el que investigadores del CTI hacen el proceso de levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, en el barrio Primero de Mayo, los familiares de la otra menor de edad, quien también falleció en ese trágico accidente, aseguran que la joven de 14 años tenía siete meses de gestación y que el pasado sábado se iba a reunir con su compañero sentimental en el corregimiento Ciénaga de Lopón. Pues la noticia la supe por medio de la mamá de mis hijos, que me llamó, digamos, y entonces me dijo a mí que si yo sabía lo que había sucedido por allá en la vía de Lopón. Yo le dije que no. Me dijo, no, mi hijo, es que por allá como que hubo un accidente sobre la línea que viaja para Lopón y que hubieron varios hogados. Ella fue allá y cuando ella regresó me dio la noticia que posiblemente era Tatiana, Tatiana que se vio ahogado, que está creando de qué, pues nos dio sorpresa eso y empecé yo a investigar y investigar y investigar, pues comprobamos sí que era la niña que se vio ahogado. Agrega el familiar de la víctima que la embarcación al parecer iba con sobrecupo. Supe también que el señor había comprometido la embarcación, porque mi hijo había ido al puerto y vio la embarcación que iba comprometida y entonces el señor como que le metió todavía más carga sobre 16 pasajeros, creo que era el que llevaba más. Entonces ahí a donde la entrada de la boca de Lopón y el río fue a donde hubo el nofrago. Esta tragedia sobre las aguas del río Magdalena mantiene a las autoridades adelantando las investigaciones para esclarecer ese hecho tan lamentable que involucra a dos menores de edad.